Creo que para mí la enología lo más importante son los detalles. Creo que lo supe siempre, están los genes. Yo tengo mamá enóloga, tía enóloga, y desde muy pequeña estuve siempre participando de lo que era una vendimia, entre medio de mangueras, de bombas, en una línea embotellado. Para mí era muy familiar el mundo del vino, desde siempre. Lo motivante de trabajar en Bodega Volcanes es que es una bodega muy pequeña, una bodega boutique. Al mismo tiempo trabajas con terror volcánicos, que son únicos. Vas a encontrar notas más de grafito, notas más de rosa en el caso de tinto, notas muy minerales en el caso de los blancos. Esto lo hace muy interesante al consumidor que quiere ir mucho más allá. Poder llevar esto a la botella creo que es demasiado interesante. Lograr el detalle y la perfección que uno quiere mostrar. ¡Gracias!